Por unanimidad, el diputado Juan Luis Carrillo Soberanis y la diputada Suemi Fuentes Manrique fueron elegidos como presidente y vicepresidente de la mesa directiva para el primer mes del segundo periodo ordinario de sesiones de la decimocuarta legislatura del Congreso del Estado. El diputado Pedro Flota Alcocer, presidente de la Gran Comisión, informó que con esta elección todo se encuentra listo para que las diputadas y diputados reanuden las actividades legislativas ordinarias consistentes en analizar y revisar diversas iniciativas de ley. En sesión previa convocada por la Diputación Permanente, el Pleno del Congreso llevó a cabo la elección de los integrantes de la mesa directiva que conducirá los trabajos legislativos que iniciará el próximo 15 de febrero. Para ello, la presidencia de la Diputación Permanente citó a las diputadas y diputados de la decimocuarta legislatura a la sesión de apertura del segundo periodo ordinario en punto de las 12 horas. Gracias. Gracias. Gracias.